Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos todos mis queridos hermanos a su programa Descalzos al Aire. Hoy día martes 26 de octubre es un placer, es un honor y una bendición de Dios poder estar nuevamente compartiendo con ustedes este día tan hermoso que celebra nuestra Iglesia Católica. Como todos los días, tenemos muchas cosas por qué celebrar. Bueno, vamos a hacer este programa bajo la dirección de nuestro Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Virgen María de Jerusalén. Les vamos a compartir el programa, mi hermana Isaura Sedeño y mi persona Iraima García. También queremos invitarlos para que nos escuchen por la 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. Así podrán estar conectados con esta linda y hermosa emisora Radio Natividad que día a día nos trae la luz de Cristo a nuestros corazones, a nuestros hogares. Y también en el día de hoy vamos a tener, estamos celebrando la Iglesia Católica, el nacimiento del doctor José Gregorio Hernández. Por eso este programa se lo vamos a dedicar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe a este Beato que nos dejó tanta enseñanza. No se vaya a apartar del dial y vamos entonces a disfrutar de una linda melodía. Descalzos al aire te trae el tema del día. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Isaura. Buenas tardes, hermanita. Muy buenas tardes, Iraima. Bienvenidos, queridos Radio Escuchas. Aquí estamos nosotros de fiesta con nuestro querido Beato, doctor José Gregorio Hernández. Bueno, en estos días de verdad que este mes, bueno, y todos estos días hemos podido disfrutar de escuchar y leer tantas cosas admirables del doctor José Gregorio Hernández. Por eso nuestros corazones hoy están palpitando de mucha alegría de saber que muy cerca de nosotros ha podido estar un santo, un Beato que ya va a ser santo con el favor de Dios en nuestra tierra. Y bueno, y aquí muy cerca del Táchira, ¿verdad? Con unas cualidades tan espectaculares como las que hemos ido descubriendo a través de todo este tiempo. Y hoy pues celebramos su nacimiento. El doctor José Gregorio Hernández nació en Trujillo, en Isnotún, el 26 de octubre de 1864. José Gregorio Hernández Cisneros fue el primero de seis hermanos, hijo de Benigno María Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisneros Mancilla. Pronto se destacó en los estudios y fue enviado a Caracas, donde se graduó en medicina con excelentes calificaciones en la Universidad Central de Venezuela. Cuando ingresó a la Universidad Central de Venezuela para iniciar sus estudios de medicina, José Gregorio Hernández tenía 17 años. Los primeros consejeros de José Gregorio Hernández fueron su mamá, Josefa Antonia, y su papá, Benigno María, el maestro de su pueblo, Pedro Celestino Sánchez. Completado sus estudios, prefirió regresar a su pueblo natal para atender allí a sus pacientes. Los médicos rurales, como él, tenían que lidiar en la Venezuela de finales del siglo XIX y comienzos del XX, con enfermedades como la tuberculosis, el paludismo, muy extendidas entre la población. José Gregorio se destacó siempre, dice, bueno, yo dentro de las, este era un hombre de verdad con muchas virtudes, ¿no? Pero dicen en los estudios que se han, que he leído en este tiempo, que sus grandes dotes como científicos, sus grandes dones como médico, pero también como, como, con una vida espiritual muy importante que nos deja. Pues, ¿qué es lo que, en este tiempo, nosotros tenemos que ver por qué una, ver, y es el legado que nos dejan los santos? Para eso quedan, nos quedan todas estas historias de los santos, para nosotros mirar y poder ver que siendo hombres y mujeres como nosotros, pues pudieron ser santos. Por, por, por la vida que ellos quisieron y aceptaron llevar. Bueno, entre las cosas curiosas que yo vi de José Gregorio ahorita en estos estudios es que era un hombre de ayuno permanente, que era un hombre de eucaristía diaria y con unos dones de misericordia extraordinarios. Este, y muy bonita la historia y las celebraciones, pero tenemos que ir sacando y quizás tomando un cuadernito de nuestros estudios espirituales para ir analizando estos detalles que parecieran tan simples, pero que fueron lo que hicieron de él, un gran hombre de Cristo y de ciencia, ¿sí? Porque es que Dios no nos quita la libertad y no nos, de hacer, pues, ser profesionales y ser unos santos, como el doctor José Gregorio Hernández. Por eso, este, es muy lindo poder estudiarlo y saber que estaba tan cerca de nosotros, porque Inotu está bastante cerca, ¿verdad? Que ha nacido ahí. ¿Y cuántos santos, en potencial, habrá pensado el Señor aquí en el Táchira? ¿Cuántos santos habrán que nosotros no sabemos, no? Porque, este, dice que su vida era bajo perfil. Es más, cuando se graduó, aquí lo dice, no se fue, no se fue inmediatamente a hacer una especialización y a quedarse en la capital, sino que se fue, se regresó a su pueblo natal. Y allí, pues, me imagino que en ese tiempo, pues, con todas las cosas, con todas las limitaciones que pudiera tener en cuanto a la ciencia, él dice que trabajó fuertemente con las enfermedades, la tuberculosis, el paludismo, que estaba extendido en toda la población. Y sería tan, tan, tan estudioso y sería tan, tan dotado de una sabiduría tan sobrenatural que, de inmediato, consiguió una beca para irse a París. Yo creo que José Gregorio no la andaba buscando, se la mandaron. Dios se la mandó. Y así se convirtió, entonces, en un vanguardia de la ciencia médica. Allí conoció los avances que traería a nuestro país. O sea, que como, no solo como santo lo estamos viendo hoy, lo estamos viendo que José Gregorio, el doctor José Gregorio Hernández, también fue un destacado médico que nos trajo a nuestro país las primeras, la ciencia, pues, más que aprendió allá en París. Dice, según el padre jesuita, Arturo Sosa, José Gregorio Hernández, integra una excelente formación científica con su experiencia espiritual, que lo lleva a ponerse al servicio de quien lo necesita, con especial predilección por los que no se puede, por los que, quienes no lo pueden retribuir. Por los pobres. Por los pobres. Él amaba, vivía a la manera de Cristo. Lo perdió. Vivía a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Y fue un, se destacó como un excelente investigador. Pero lo que hizo ganar fama entre los sectores populares fue su labor, fue la labor de su consulta, ya que entendía gratuitamente, atendía gratuitamente a los enfermos. Y también estuve leyendo que él, aparte de que atendía a los enfermos, a los más necesitados, se preocupaba, los visitaba, les compraba la medicina, los atendía. O sea, qué corazón más generoso, más noble. Este es el medio de fe. Sí, sí, sí. Entonces, se le atribuye haber introducido el microscopio y haber sentado las bases de la bacteriología y otros campos científicos hasta entonces apenas desarrollados en Venezuela. O sea, que lo primero, el primero de los científicos fue el que hermoso, ¿verdad? Bueno, pero esto está muy interesante, esto está apasionante, saber esta historia de la vida del doctor José Gregorio Hernández. Y vamos a escuchar una hermosa melodía que nos tiene por aquí preparada la señora Saide. Bueno, continuando con nuestro programa del doctor José Gregorio Hernández, ya entonces vemos que el doctor José Gregorio Hernández se destacó como un gran y extraordinario científico. Hoy lo admiramos y le rendimos un homenaje por muchas razones, en especial porque también el doctor José Gregorio Hernández fue un ferviente católico. Y por dos veces intentó ordenarse sacerdote. En 1908 fue admitido en el Ministerio de Cartuja en Farnetta, en la Toscana, Italia, pero a los pocos meses mostró síntomas de una enfermedad respiratoria, por lo que le aconsejaron su regreso a Caracas. O sea, intentó, pero por un pequeño, una enfermedad pues se tuvo que regresar. Un segundo intento en un seminario romano, en 1913, terminó de la misma manera. Ya en Venezuela, ya se vino, ya desistió de ser sacerdote, pero se asentó en Venezuela, se vino, desarrolló una amplia labor clínica e investigadora. Incluso completó un tratado de filosofía. Era conocido como un profesor muy culto. Entonces ya vimos, científico, ferviente católico, profesor, pero esto es bien interesante. Este lindo profesor culto hablaba español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués. Entonces, dominaba el latín, pero también era músico y filósofo. Dice que él era exigente y se caracterizaba por la puntualidad y el cumplimiento de sus deberes profesorales. Y formó una escuela aquí en Venezuela de investigadores, quienes desempeñaron un papel en la medicina venezolana. Entonces, ¿cómo hoy no podemos estar nosotros los venezolanos celebrando? Y bueno, yo me imagino que en muchas partes del mundo que lo conocieron y que también donde muchos venezolanos han ido, hoy debe haber una fiesta y en el cielo debe haber una fiesta. Por el doctor José Gregorio Hernández, que tiene unos dones de verdad especiales, porque él se dedicó a ser científico, a traer vida a la humanidad. Aparte de eso, su bondad, su amor, su compasión por el pobre, por el necesitado, por el servicio desinteresado, por el servicio de corazón a la manera de Jesús, Jesús dándose, donándose en toda su actividad profesional, pero no se quedó solo con eso. Era un ferviente católico. Dice, como les decía al principio, ayunaba y siempre iba a la Bucaristía, siempre. Me imagino que sus ratos de oración serían maravillosos. Un encuentro personal a la manera de que nos enseñan nuestros maestros del Carmelo. Sí, a la manera de una entrega total de corazón, un vivir, ese amor, ese encuentro de Jesús, de nosotros con el amado. Y bueno, eso era, eso más o menos me imagino yo que era. Pero también se donó como profesor, formando a los futuros científicos de nuestra patria, ¿verdad? Qué honor, qué maravilla, qué hombre tan especial, qué dones tan especiales Dios le regaló. Y esto de los idiomas me impacta porque, concha, él fue de verdad una persona dotada con una inteligencia y un entendimiento. Y dice que no se, pero no se quedó. Es lo que dice la Sagrada Escritura, que el Señor nos regala los dones no para que nos quedemos con ellos, sino para compartirlos. Él no se quedó con nada. Él no aprendió solamente todos estos idiomas para decir, tengo tantos títulos, sino simplemente para poder servirle a los demás. Entonces, bueno, era de verdad, parece bien interesante que formó su escuela de investigadores en nuestro país. Pues, un destacado profesor y, bueno, con mucha alegría, de verdad, en todos los hogares venezolanos. Y donde hay un venezolano en el día de hoy, me imagino que todos tenemos nuestra figurita o nuestro afiche o algún símbolo del doctor José Gregorio Hernández con su traje particular, con su sombrerito particular, con ese bigote y el sombrero negro que en toda Venezuela se reconoce al instante, que es el doctor José Gregorio Hernández. ¿Por qué la beatificación de José Gregorio? En los últimos años, en las calles de Venezuela, habían proliferado los carteles a favor de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Paradójicamente, algunas de las formas que adoptó la devoción popular hacia el retraso, que retrasó su proceso de beatificación, iniciado en 1949. El doctor Leopoldo Briseño, de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, explica que en parte del pueblo hay una visión distorsionada de su figura, que se ha asociado con rituales de santería y ha sido aprovechada por algunos charlatanes, lo que hizo demorarse la beatificación. Esto, de verdad, que nos causa mucha tristeza, que en esos sitios, en esos lugares donde se practican los rituales de brujería, pues casi siempre tienen una figura del doctor, tenían, bueno, tienen una figura del doctor José Gregorio Hernández. Y el pueblo, vamos a decir, en nuestro poco conocimiento, en nuestra poca dedicación a estudiar las sagradas escrituras, pues hemos creído en esas cosas que han caído, que no son de Dios. Y eso, pues, ha retrasado que este santo hubiese llegado mucho antes a los altares y a la beatificación. Pero, bueno, bendito y alabado sea el Señor, que dice que nadie es más importante que Dios, ni nadie tiene más poder que Dios, que las tinieblas nunca van a prevalecer. Y, bueno, vamos a continuar, entonces, disfrutando de las lindas melodías que nuestra hermana Saide nos tiene acostumbrados. Adelante. Vidas que dan vida. Conociendo a los santos del Carmelo. Bueno, continuando con nuestro programa, ustedes a esta hora están escuchando Radio Natividad, la emisora que todos los días, a todas las horas, a toda hora, nos trae las buenas noticias del Evangelio. Y en su programa, Descalzos al Aire, hoy, martes 26 de octubre. Bueno, contando con la fama del doctor José Gregorio Hernández y la fe popular, la fe del pueblo venezolano, en el año de 1949 ha comenzado el proceso de beatificación y de canonización. Esto lo condujo desde Caracas el arzobispo y excelentísimo monseñor Lucas Guillermo Castillo ante la Santa Sede. Pero no fue sino hasta el año 1972, cuando la Santa Sede reconoce que José Gregorio vivía una vida virtuosa y ejemplar. Por ello, le concedió el primer título que la Iglesia Católica da en el camino hacia la santidad, que es de siervo de Dios. Eso fue en el año 72. Y luego de iniciar el proceso y completado los primeros casos, José Gregorio Hernández fue nombrado venerable por el Papa San Juan Pablo II el 16 de enero de 1986. Y bueno, y allí comienza este caminar para la Santa Sede para seguir estudiando el proceso del doctor José Gregorio Hernández. Bueno, luego vienen unos milagros y bueno, les voy a dejar con mi hermana Isaura, que ella también nos tiene algo muy hermoso para compartir sobre la espiritualidad del doctor José Gregorio Hernández y con nuestra espiritualidad carmelitana. Sí, nuestro querido compañero Fernando Colmenares, médico y hombre de fe, nos dio un material muy interesante sobre el doctor José Gregorio Hernández y cómo se relacionó él con Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús de Ávila, la doctora de la Iglesia, la madre fundadora del Carmelo. Él fue un hombre que en su tiempo espiritual realmente leyó la palabra y la vida de los santos y esto le vino a hacer a él en gracia porque le fue enriqueciendo su espíritu. Entonces hay un ensayo del Beato José Gregorio Hernández, lo hizo en el año de 1907, un ensayo inconcluso, donde el Beato escribió lo siguiente sobre nuestra querida Santa y así lo relacionamos con la espiritualidad carmelitana. Mi devoción por Santa Teresa de Jesús, decía José Gregorio Hernández, es tan antigua que el día de hoy me sería imposible decir con exactitud el momento de mi vida en que comencé a conocer y amar a la gran santa española. Durante mis estudios preparatorios al curso de bachillerato, subió de pronto mi entusiasmo por su fama, porque además de la santidad resplandeciente que la rodeaba en mi entendimiento, conforme a los tiempos anteriores, había formado idea de ella. Ahora empecé a conocerla como escritora y poetiza, admirable e inimitable. Vemos como este hombre médico, hombre de ciencia, hombre de fe, hombre preparado, hombre que todo, todo lo hizo bien, también se puso a leer y meditar sobre la vida de los santos. Empezaba mis estudios de medicina, decía José Gregorio, cuando con gran animación y alegría se celebró en Caracas el tercer centenario del fallecimiento de la santa. Hoy en día ya son 500 años. Y recuerdo con júbilo las gratas impresiones, las vivas emociones que experimentaba mi alma al oír los elogios que de ellas se hacían en la prensa y en el templo, pareciéndome, sin embargo, que todos eran inferiores a su grandeza. Fíjense cómo la admiró. Años más tarde, uno de nuestros profesores de medicina en la universidad escribió un estudio sobre el histerismo en el cual afirmaba que Santa Teresa estaba afectada de la neurosis y que sus éxtasis eran llamados éxtasis histéricos. Entonces aquí viene el hombre de ciencia a compaginar con el hombre de fe. Con qué dolor leí el artículo de mi maestro. Cómo deseaba tener un gran caudal de saber y de elocuencia para defenderla de tan inconsiderada apreciación. Muchos años después pude estudiar sus obras y fue entonces cuando vine a apreciar la verdadera grandeza de la santa y a comprender que la idea que acerca de ella me había formado en los primeros años de mi vida distaba de la realidad cuanto dista la tierra del cielo. He formado el propósito invariable de contribuir en lo que pudiera para desvanecer tan impensada y ligera calificación. Primeramente demostrando que en Santa Teresa no se encuentra la más pequeña señal de histerismo y en segundo lugar tratando de indagar cuál era la enfermedad cierta que la aquejaba puesto que ella misma no describe los sufrimientos que tuvo durante su vida. Este hombre leyó la vida de la santa, se involucró con su hacer humano y como hombre médico quiso llegar al fondo, al fondo de la verdad. Bueno, vamos a continuar meditando sobre esta parte de cómo este santo, porque Dios mediante va a hacerlo pronto, este hombre también se relaciona con esta espiritualidad carmelitana y cómo se enamoró de Santa Teresa a tal punto que llegó a estudiar su historia médica, su historia clínica y a defenderla ante la humanidad. Vamos a una pausa musical. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al aire presenta. Comentamos acá con nuestra querida hermana Idaima, que de José B. Hernández hay muchísimo, pero muchísimo que hablar, mucho que nos ha enseñado él, necesitamos otros programas. Pero vamos a continuar presentando esta parte espiritual del Carmelo, específicamente que él llegó a amar a través de Santa Teresa de Jesús. Continuamos con este escrito que él hizo, ¿verdad?, este estudio. Dice, para la enfermedad que ella padeció, su firmeza de carácter se revela en la elección hecha de una vez para siempre de la vida religiosa, porque la vida religiosa exige en quien la abraza y en ella persevera la más completa abnegación y la renuncia definitiva de todo lo que en la vida es grato y apetecible. En ese género de vida son indispensables todas las virtudes, en grado no común en lo general, y para alcanzar la verdadera santidad, la que demanda el honor de los altares en grado heroico. Y él muy bien conocía lo de la vida consagrada, porque recuerden que en dos oportunidades él intentó estar en esta vida, pero pues por cuestiones de salud no lo logró. Nuestra santa, fíjense que él ya habla de Santa Teresa como nuestra santa. Nuestra santa las tuvo todas en ese grado, y por ello su santidad resplandece en la iglesia, y entre todas las virtudes es sobresaliente en ella precisamente la que es imposible para el histérico, la sinceridad. Él llegó al meollo del asunto. La señal más cierta que se puede tener de la curación de un histérico es ese cambio moral que lo hace pasar de simulación y de la exageración a la sinceridad. En los escritos de Santa Teresa brilla de tal manera esta virtud que encanta al lector y lo subyuga de una manera total. Él se deleitó leyendo la vida y la obra de esta santa. Lo que se llama en teología mística éxtasis son estados de oración sobrenatural que ninguna semejanza tiene con el histerismo. Fíjense lo que hace el mundo, ¿verdad? El hombre de ciencia que tiene vacío su corazón ve una simple actitud y él llegó más allá y pudo, con pruebas en la mano, con estudios, de rebatir lo que estaba diciendo el otro científico sobre esta santa. Es preciso leer los capítulos enteros de su vida, o sea, de Santa Teresa, en que trata de esos estados místicos para maravillarse de las grandezas de la oración sobrenatural y juntamente convencerse de que no ofrecen ni siquiera parecido remoto en los estados histéricos. Ninguno que establezca comparación entre ellos y los confunda e identifique puede considerarse como verdadero hombre de ciencia y mucho menos hombre justo e imparcial. Es que José de Goy Hernández era de verdad, verdad, un hombre completo, un hombre a toda prueba, un hombre de fe, un hombre que tenía la evidencia del amor de Dios en la mano. Es pues un hecho fuera de discusión que Santa Teresa no padecía histerismo. Esto entonces está en las obras completas de la bibliografía de 387 autores que él consultó para dar este diagnóstico que la Santa jamás padeció histerismo y se lo comprobó y se lo rebatió a los médicos y científicos que hicieron lo contrario. Y también, pues esto es muy extenso, está allí como a través de los síntomas que ella describía de su enfermedad, que no se podía mover, que quedaba paralizada, que duró varios tiempos en cama, que apenas movía un delito. Él entonces llega a la conclusión que era un estado de artrosis reumáticas. Pero quien les debería explicar esto es nuestro querido Fernando, que es el hombre de ciencia aquí. Esperemos que en una oportunidad les explique, porque es muy interesante cómo él, como hombre de Dios y como hombre de ciencia, pone la grandeza de Santa Teresa de Ávila ante los ojos de toda la humanidad. Bueno, nosotros hemos querido rendir un pequeño homenaje a este santo, porque para nosotros es un santo, sabemos que es beato, pero le queremos rendir este homenaje que vemos en todas las iglesias de San Cristóbal. Hoy no hay iglesia que no esté la imagen del doctor José Leorio Hernández. Por ejemplo, en el santuario estaba esta mañana el Santísimo expuesto y detrás del Santísimo el cuadro del doctor José Leorio Hernández. En la Catedral de San Cristóbal hay una Eucaristía especial. Todas las iglesias de Venezuela celebran hoy este santo, este hombre de fe y le pedimos de corazón que interceda por todos y cada uno de los venezolanos, sobre todo en este momento de pandemia, en este momento donde hay tantos necesitados que no tienen el dinero para comprar estos medicamentos que son extremadamente costosos. Le pedimos que interceda ante el Señor para que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros para que cese la pandemia, pero que en nuestros corazones se abra la luz del entendimiento, que tengamos la luz, la iluminación de nuestros pecados y poder convertirnos y construir, como el Señor lo quiera, la civilización del amor. Vamos a hacer la oración de José Leorio Hernández, vamos a hacerlo a las dos, la oración para pedirle a nuestro Señor por intercesión de José Leorio que nos dé ese final de la pandemia, que nos proteja, que nos libre de todo mal y que nos lleve de su mano. Ustedes en casa, cierren sus ojos y pongan en el corazón ese anhelo que José Leorio Hernández nos lleve a buen término en todas las enfermedades, pero especialmente con las del COVID-19. Y las del alma. Y las del alma. Oh Señor Dios nuestro, todopoderoso, que tanto has bendecido a tu amado siervo José Leorio Hernández y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados. Concébele Señor la gracia de curarnos como médico espiritual de almas y cuerpo y sea de ser para tu gloria. Amén, amén y amén. Bueno, nuestra cordial invitación para la Eucaristía en la Casa de Oración San Juan de la Cruz en Potrero de las Casas todos los domingos a las 11 de la mañana. El teléfono de contacto 0276-516-8167 donde están los carmelitas descalzos de Venezuela en esta parte del país. Y en nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad nos seguimos reuniendo virtualmente en la página de Facebook. Allí nos pueden buscar y con mucho gusto estaremos contactándonos sobre la vida del carmelo, la espiritualidad y lo que ustedes tengan a bien preguntar. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora la Santísima Virgen María de Jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado y que Dios mediante nos conceda una semana más. Hasta la próxima semana si Dios quiere.